Este año la cuarta edición de la semana nutricional y bueno, es cuarta edición porque llevamos cuatro años consecutivos realizándola desde el año 2011 y el caso es que bueno, tenemos la verdad bastantes actividades, todas las actividades son gratuitas durante esta semana. Comenzamos siempre la semana alrededor del Día Nacional de la Nutrición, que es el día 28 de mayo y siempre suele caer la última semana de mayo que este año pues igualmente ha sido y en un principio pues decir que empezamos ayer con una actividad de alimentación saludable variada y equilibrada para, bueno, familias con bajos recursos económicos debido a la situación que tenemos hoy día tanto en nuestra ciudad como fuera de ella y en un principio era también pues para aquellas personas que muchas veces pues te preguntan cosas o quieren recomendaciones o algún tipo de consejo nutricional, incluso dieta o menú y no tienen a lo mejor los recursos para poder pagárselo. Entonces en esta semana es ideal pues para este tipo de cosas e incluso ya digo por ejemplo pues para la educación nutricional. Respecto a hoy comenzamos esta mañana con alimentaciones escolares y bueno hemos recibido dos visitas, la del Colegio Tetuán y el Colegio Colón y además la visita del Inarito y bueno durante esta actividad pues la verdad es que se han repartido los premios porque durante, antes de comenzar esta semana ha habido un concurso, un concurso nutricional, NutriArt y durante la semana en concreto el jueves día 28 comienza la exposición en el Pósito. Entonces bueno esta mañana se han repartido los dos premios para los dos alumnos ganadores y el Inarito ha sido el que ha dado esos premios, ya digo. Luego aparte de esto pues esta tarde seguimos con un taller, el taller de olfato y gusto, es un taller práctico, simplemente pues conocer pues los distintos sabores que podemos percibir a través de la lengua, los distintos olores que pueden proporcionarnos distintos alimentos, incluso aquí como lo estamos en perfumado pues tienen también algunas fragancias, además son todas naturales, de distintas frutas y la verdad que también jugamos mucho con ellas y las utilizamos por supuesto para el taller. Luego también mañana, miércoles día 27 de mayo, las actividades serán por la tarde y bueno será un, hablaremos sobre la dieta en milagro porque ahora viene el verano, está muy de moda, que si la dieta de alcachofa, la dieta de la cebolla, etcétera, etcétera. Entonces un poco, cuando yo digo dieta milagro no es algo bueno sino que es un, es algo negativo totalmente porque es verdad que se pierde peso de forma muy rápida pero posteriormente pues puede tener consecuencias para nuestra salud, entonces no es lo suyo, si no puedes disfrutar de la belleza para que quieres esa belleza, si a lo mejor te parece una patología. Y también vamos a tratar trastornos del comportamiento alimentario que vendrá una psicóloga, maricano y nevado y que bueno, ¿por qué? Pues porque este tema está muy relacionado también con la dieta en milagro. Debido a estas pérdidas de peso rápidas, se produce muchas veces pues una ansiedad por perder más peso e ir a más y bueno pues debido a eso pues hemos querido combinarla. Y el jueves 28 de mayo que es el día nacional de la nutrición, que es el día ya digo alrededor del cual ronda toda la semana nutricional, pues desde por la mañana vamos a estar en el paseo de Linarejo, en frente a la estación de Madrid. Estaremos con una mesa informativa y una serie de talleres. Aunque viene aquí el taller de antropometría, también vamos a realizar pues el taller de la pirámide alimentaria, porque nos van a visitar dos colegios y bueno, vamos a estar ya digo en mitad del paseo, espero que venga mucha gente. Y va a colaborar el Centro de Formación Profesional Reina Isabel de Granada, en el cual pues trabajo este año también y mis alumnos vienen un poco pues a colaborar como dietistas y por lo tanto estamos ilusionados también con los colegios. Por la tarde habrá una charla nutricional de alimentación de las mujeres embarazadas y lactantes. Viene determinada por el Ministerio porque este año ronda todo el Día Nacional de la Nutrición en ronda a las mujeres. Y bueno, pues también comentar que las darán dos alumnas también que ya digo, que se han especializado en este tema y ayudaré en este aspecto. Y comienza el concurso, ¿vale?, de Nutriarte. El viernes día 29 de mayo, alimentación en escolares de nuevo, esperamos también una visita sorpresa y bueno, ya vienen varios colegios, el colegio de la Josefina y también viene el Tetuam, posiblemente alguno de la estación de Linares-Bahiza. Y por la tarde, historia de la gastronomía linarense y sus propiedades nutricionales junto a la frontera cultura y turismo, que el año pasado pues la hicimos y también tuvo éxito. Además, somos muy linarense y pues vamos a tratar el tema a nivel gastronómico, nutricional y turístico. Y luego, pues el sábado, tenemos alimentación para familias. Es decir, queremos por la mañana, vamos a hacer un taller de la pirámide alimentaria, pero queremos que lo hagan padres y niños, conjuntamente en familia. Y por la tarde, una charla que, bueno, es para todo el mundo, porque vamos a hablar sobre la dieta mediterránea, que es esencial. Pues la mañana decir que viene también Rumpurrum y la verdad que va a traer también otra sorpresa, por lo tanto, va a ser una mañana muy completa. Y el domingo, 31 de mayo, tenemos senderismo saludable. Partimos de la ermita de Linarejo a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, porque visitamos la central eléctrica de San José. Este año hemos querido ir un poco más allá y vamos a hacer un recorrido mayor. Esperemos que la gente lo disfrute, porque otros años parecía que la cosa se quedaba un poquillo más corta. La gente pedía más y hemos dicho, bueno, pues este año alargamos el recorrido. Y sí especificar que se recomienda llevar, bueno, ropa, calzado cómodo, una gorra, ¿no?, para el sol. Pero a nivel nutricional, un bocadillo, una pieza de fruta y agua. Que otros años he visto Coca-Cola y algún zumo envasado y me ha dado un poco… Entonces, en un principio ya digo, agua, que tampoco es una actividad, no vamos ahí… Quiero decir, no somos profesionales del fútbol ni nada por el estilo del senderismo, sino que va a ser un recorrido, pues, saludable, con un buen paso, pero sin tampoco excedernos. Pues la verdad es que ayer, por ejemplo, lunes sí que tuvimos un colegio que vino a una clase en concreto. Inauguramos la semana nutricional perfectamente y hoy sí puedo decir que hemos superado el cupo teniendo que sentar a algunos de los pequeños en diferentes lugares que no estaban previstos. Y sí, la verdad es que va muy bien, este año va muy bien y lo bueno es que ha llegado también a nivel escolar, ha llegado perfectamente y con lo cual pues estamos muy agradecidos. Y ya digo que esperemos que siga así la cosa y que se animen muchas asociaciones, colectivos y que gente de forma individual, con las familias, que esto se hace, ya digo, para todo el mundo, tanto de Linares como de la provincia, que tampoco... Sí, y de hecho, una de las cosas que me ha llamado la atención es que si es verdad que a nivel de, por ejemplo, si he visto colegios que han dado la pirámide, de hecho han participado en el concurso, no solo no han estudiado, sino que han dedicado a lo mejor un mes intenso a hablar sobre nutrición, diferentes temas. Y la verdad es que la charla, por ejemplo, me ha sorprendido porque los niños están más puestos que otros años. Y a nivel de participación, ya digo, yo sí estoy viendo un mayor volumen.